Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy 2 de Diciembre estamos celebrando el cumpleaños de Priscila Esta serenata es de parte de tus hijos y tus yernos Disfrútala con el Mariachi juvenil Primera Clase ¡Gracias! 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 Feliz cumpleaños Estás serenando de parte De tus hijos, hierros y nietos A mí con mucho amor ¡El aplauso! Bueno, vamos todos a cantar El cumpleaños Nos acompañan con las palmitas ¡Dices! Papi, Verde y Toño Papi, Verde y Toño Papi, Verde y Ambrisilla Papi, Verde y Toño Que los cumpla feliz ¡Feliz! Que el pa' cumplir ¡Cumple! Que los siga cumpliendo Hasta el año 100 Nos te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Mira vos Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Mira vos Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Ahí vamos a cantar Una canción Que cantemos Todas veces en cada una emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que ahora felicitamos Que sigamos creando mucho más Que la Virgena tiene que mirar Que de mi parte nada la vida levantará Y que nos cumpla venido y feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla venido y feliz Que seamos todos en esta reunión Solo está y llegamos aquí O para ti estará Bendición, bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mis felicitaciones Que compran mucho más Que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Para que te cuidaré Mis felicitaciones, Priscila Que le compran mucho más Un aplauso ¿A quién le va a regalar las palabritas? Bueno, pero mandes una fotito Con el murier De tener pues A una mamá como la que tenemos Que a base de trabajo El esfuerzo La dedicación Y mucho amor Y disciplina Nos supo crear Y esa crianza Pues está dando frutos Que somos nosotros Y pues Que siempre mamá A pesar de las circunstancias Buenas, malas, difíciles Pues puede contar con nosotros Somos sus hijos Y créame que Vamos a estar ahí siempre Independientemente pues De la condición que estemos Entonces La amamos La bendecimos Le deseamos muchos años más Llenos de salud Y esperamos Tenerla pues Hasta los 110 120 Más o menos Entonces Muchas gracias Y Dios bendiga a todos ¡Bravo! Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colpada de paciencia Es mi madre Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Cada deseo Me cansaría la vida Ella es la reina Tu dueño De mis ilusiones ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso es el canto ¡Aplausos! 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 Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita En este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Del cuerpo y del viento Se abrirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Con muchísimo amor Con muchísimo amarillo De las lindas canciones Gracias Gracias, madre Seguimos con canciones bonitas de eso de Jesse Uribe Gracias, madre Madre Cómo te pago tanto amor, dime madre Que eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, yo sé muy bien que has hecho todo Pa' ayudarme, para que yo salga siempre adelante Ha sido mi padre, padre, a través Las más barreras es por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De par de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Así que Dios no me la cuidas Voy a llorar para que estés siempre junto a mí Y ya sonido ¡Eh! 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 Madre, he encontrado a la mujer que soñaste para mí Que se parezca a ti en tu forma de amarme Ya me casé, me ha hecho un hombre muy feliz Madre, que no la vida me detiene Para gozarte, para gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte Y disfrutar de cada amor que vive en ti Las más barreras es por darme a mí la vida Y continuar con la rutina Y a par de orar y de velar siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría No sé que Dios no me la viva Voy a llorar para que estés siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te bebas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente los guardé Y ese aplauso Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las nubes de mi amor En el verano aumentará el calor Con mi nación En el otro, cuando las amas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el tiempo tendrás el fuego De mi corazón ¡Otro aplauso! Tendrás las nubes de mi amor Tendrás las nubes de mi amor El climavera En el verano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caen Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida Bueno, vamos con esto de alegría Apagué la luz, no llevas mi luz esta nochecita En la oscuridad, ya llevas bonita Nos sentamos, nos felicitamos, y en el este rodillo Ya llevas mi luz esta nochecita Demole un abrazo feliz, demole un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros ideal Casi nadie quiere, nadie quiere, si no me quiere Se me lo voy a ver, ya se ven, no vas a evitar Ya llevas mi luz esta nochecita Ya llevas mi luz esta nochecita Demole un abrazo feliz, demole un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros ideal Que la noche se ven, no vas a evitar Y bueno, sé que me va a bailar, oiganme el sabor, pero hay una bailadita, como merengue. Celebres, señores, con gusto, desclareada y que sea tan fricioso, en tu día te encuentro en el susto, salí de mi luto, un fiel corazón. Viva, viva, feliz en el mundo, sin que nadie perdurbe tu mente, pondremos flores en tu frente, con el oro y las perlas del mar. Sí, señor, todos con las palminas. Solo dentro de un recuerdo quedado, en la infancia feliz que pasó, sobre un cestería tan fricioso, tu familia María Gis y yo. Señor, ese aplauso. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere... ¡Vamos a la chula, familia! Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar, pero el maite quita, quiere tomar, pero el maite es brinda. ¡Vamos a la chula! ¡Vamos a la chula! Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil, primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo! Tu me traes un poco loco, un poquetitito loco, estoy adivinando, que quieres ir bajando, y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco. Y así estoy celebrando, que me vuelvo un poco loco. ¡Vamos a la chula, vecinos! ¡Vamos a la chula, vecinos! ¡Vamos a la chula, vecinos! ¡Ese aplauso! Tenemos ese obsequio. Gracias. Para que nos recuerdes en las mañanuitas. Un aplauso bonito, profesina. Bueno, no nos podemos despedir, es el dañapito. Una canción que tú quieras escuchar. Te gustó a Rocío, a Ana Gabriel, Vicente. ¿Que nos llaman yo? Vicente. ¿Vicente? Tenemos... Tenemos canciones como La Ley del Monte, La Diferencia, No Me Sé Rajar. ¿De qué manera te olvido? Esa. ¿De qué manera te olvido? ¡Oh, ya, sí! No te digas. No te digas. ¿De qué manera estás? ¿De qué manera? De lo mismo. ¡De lo mismo! ¡De lo mismo! ¡Adiós, a los vecinos! Verás que no he cambiado, estoy enamorado. Tal vez, igual que ayer, quizás te comentaron, que a zona de Milano, llorando. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera te olvido, de qué manera yo te quiero, ese cariño maldito, que a mí me atormenta a mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier lugar, y tú no quieres ni verme, porque te conviene, que ayer nuestro amor. ¡De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, ese cariño maldito, que a día yo te olvido. ¡Vale! 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 ¡Un aplauso lindo para Bresila! ¡Muchísimas gracias! Así nos despedimos, y se note un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y que siga pasando la linda noche. ¡Gracias! Síguenos en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Mariachi Jovenil Primera, un aplauso para Bresila. ¡Vamos, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!